La Secretaría de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanigas Pérez, fue cuestionada sobre si se mantienen vigilantes de los resultados que otorgue el Parque Marino con respecto al cierre de los arrecifes que se ha dado en semanas pasadas. De igual forma, abundó sobre la diversificación del mercado turístico que se ha dado en Cozumel y cómo pintaría el 2020 en materia de turismo. Sí, estamos también esperando las cifras que nos dé la Comisión de Áreas Naturales protegidas para saber en qué medida se ha recuperado el fenómeno que detonó en este cierre temporal y que seguramente teniendo mejores productos podremos garantizar para los siguientes años tener una mejor actividad. El turismo depende en muy buena medida, tanto de nuestra cultura como de la calidad del servicio que aportemos todos, como de las zonas naturales en donde se realizan las actividades turísticas y bueno, en Cozumel es muy importante la salud de nuestros arrecifes porque la actividad que hacemos alrededor de ellos y para las empresas turísticas también será muy importante poder garantizar que los turistas, nuestros visitantes puedan disfrutar de cada vez mejores espacios naturales. La empresa turística y los hoteleros, las agencias de viajes, las excursiones, siempre estarán buscando innovar y tener mejores servicios y de esa manera también todos tenemos que preocuparnos porque la oferta esté plena y sea una oferta saludable. En términos de que las actividades que se realicen en esta oferta nos beneficien, también hay que resaltar el turismo cultural. En nuestras zonas arqueológicas y nuestra riqueza de la cultura maya atrae muchos visitantes. Seguramente se va combinando con opciones de gastronomía, de descanso, el clima siempre nos ha ayudado muchísimo y prepararnos para tener una de las mejores temporadas que seguramente en nuestros registros ciudadanos serán muy positivas en los próximos meses. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.